¡Vamos a hacer una variante del Whisky Sour! Es un cóctel que hacemos aquí en la escuela, al cual hemos incorporado la fruta de la pasión, en este caso un jarabe monín. Y llevará siete partes de bourbon, dos partes de fruta de la pasión, una parte de zumo de limón, dos cucharadas de azúcar y para finalizar una cereza confitada. ¡Vamos a conectar miiks! ¡Gracias! ¡Gracias!